Ha comenzado a brillar la aurora Anunciando el día y se oye la melodía De las aves altrina También se oye el galopar De un noble pingo en la senda Y va prendido a las riendas Un paisano del lugar Y va prendido a las riendas Un paisano del lugar Un hombre que se haya curtido Por el rigor de la vida No se queja si una herida Taladra su corazón Es el gaucho tan sufrido Es el noble campesino Es el guapo correntino Orgullo de mi nación Es el guapo correntino Orgullo de mi nación No le importa al madrugar Va a cumplir con su trabajo Suele ir cantando muy bajo Un motivo popular Después casi sin pensar Que su tarea ha cumplido Vuelve al galope a su nido Pues su amor lo ha de esperar Vuelve al galope a su nido Pues su amor lo ha de esperar ¡Vuelve al galope a su nido! ¡Vuelve al galope a su nido! ¡Vuelve al galope a su nido! ¡J dizeri de ahí es el cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!